Bueno, nos ubicamos desde la zona de San Juan de Dios, donde se registró el incendio en algunos locales del interior, como puede ver, en este momento están todavía trabajando personal de bomberos, ya que es el incendio en la parte del tercer piso. Es por eso que se mantiene cerrado el cruce de Dionisio Rodríguez para aquellos automovilistas que hagan los recorridos por esta vía. Inclusive el tránsito de automóviles va a estar bloqueado por estas maniobras que se van a realizar en la zona. Los bomberos trabajan en la parte superior, donde fueron al menos tres locales los que sufrieron daño. Bueno, hasta el momento pues se reporta ya totalmente controlado y pues bueno, en unos minutos más pues tendremos ya toda la información oficial por parte de las autoridades. Esto es lo que ocurre en estos momentos para aquellas personas que vengan o hagan algún recorrido en San Juan de Dios. Bueno, esta es la parte de que se ubica frente a San Juan de Dios, Centro Joyero. Esta es la calle de Dionisio Rodríguez, como puede ver, es la que se encuentra totalmente cerrada al paso de vehículos. Inclusive pues aquí están todas las unidades. Bueno, pues ha llegado el alcalde de Guadalajara, Pablo León Navarro, aquí acompañado por todas las autoridades. Y esto es lo que está en estos momentos suscitándose en la zona. De alguna manera, pues bueno, esto, esta parte, sobre todo la de Dionisio Rodríguez, es la que se encuentra restringida. Y en estos momentos, pues bueno, como lo menciona, hay falla de alrededor unos de 10 a 12 locales. Y las condiciones, sobre todo para trabajar, si va a estar abierto nada más por esta parte. Sobre todo el acceso por estas puertas serían las que estuvieran restringidas. Aunque, bueno, pues quizás esto se determine en los próximos minutos por las investigaciones que vayan a hacer las autoridades. La presencia, como puede ver, de unidades de bomberos, pues aquí es permanente. Estas unidades, pues han estado localizadas en este lugar. Y aquí se encuentra, por la zona de Alfareros, pues este acceso en el cual llegaron, sobre todo, los bomberos de manera directa a este punto. Y, pues bueno, aquí está toda la información, sobre todo lo que está ocurriendo. Ahí están, son las unidades de los bomberos que están aquí en el lugar. Y que, pues han trabajado, como puede ver, este es el acceso principal por el cual llegaron los bomberos de manera rápida. Pero, bueno, esto es lo que está sucediendo. Ya está totalmente controlado, fue a las tres y media. Y en estos momentos, pues ya las autoridades se están haciendo solo las investigaciones pertinentes. Soy Eder Saldaño. Bueno, estos son algunos de los daños que se tienen, sobre todo del incendio. Aquí hay algunos locatarios que están llegando, pues con estos tenis Nike de Jordan. Que, bueno, pues son los que están afectados, algunos de ellos quemados totalmente. Y, pues bueno, ahí lo vemos como es la pérdida. Y esta zona es específicamente la que está con estas cuestiones, sobre todo el fuego. Toda la parte, toda la parte donde se está elaborando. Y aquí han llegado ya algunos locatarios. Ahí están sacando toda la mercancía. Hay mucha agua en el lugar. Y, pues bueno, están los bomberos, inclusive todavía con algunas mangueras. Y, esta es la zona, específicamente, donde están todos los daños en el lugar. Ahí puede ver. Esto, todo esto son los daños que se tienen. Vamos a acercarnos un poco más. Estos son todos los daños que hay aquí en el punto. Y, pues bueno, ahí está el acceso. El fuego, lo que es afectado. Esta es la parte más dañada. Como puede ver. Ahí está. Todos los accesorios. Y... Todas las cajas destruidas. Y se siente, inclusive, todavía el fuego aquí en el interior. Y esta es la parte que da, especialmente, a la calle Dionisio Rodríguez, que es donde está la afectación. Pero esta es la zona en particular donde está el daño. Como puede ver, toda la cocción eléctrica está totalmente afectada. Vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior.